Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a insertar un pdf en su documento de Microsoft Word bien este pdf lo podemos insertar como imagen con una previsualización o también lo podemos insertar directamente o solamente el texto que contenga el pdf bien vamos a hacer ambos casos para insertar el pdf lo primero que hacemos es nos dirigimos a la pestaña insertar aquí miren pestañita insertar de Microsoft Word y a la derecha acá en el grupo texto miren quiero que observen que acá dice objeto si le damos un clic acá en un objeto tenemos dos opciones las opciones que hace un momento les acabo de explicarnos el objeto te muestra una previsualización del pdf y acá también tenemos para insertar todo el texto ok vamos primero con la previsualización miren con vamos a dar acá en objeto damos un clic les va a saltar esta ventanita y vamos a seleccionar la primera opción la que viene por defecto seleccionada no adobe acrobat documento le damos en aceptar les va a saltar esta ventana y acá vamos a buscar miren vamos a buscar el archivo que queremos insertar por ejemplo yo acá tengo un pdf lo voy a insertar le doy dos veces clic y cierro miren también me salta el pdf pero lo cierro y acá tengo una previsualización del archivo pdf en la otra hoja yo voy a insertar miren yo voy a insertar solamente el texto la segunda opción le doy nuevamente acá un clic en insertar nos vamos al grupo texto acá en el grupo texto dice objeto un clic y le doy insertar texto de archivo un clic acá miren y vamos a buscar el archivo que queremos insertar el mismo gay acá está miren este es el mismo le damos dos veces clic acá y le damos en aceptar y miren como ahora sí me inserto ahora sí ya me inserto el texto no y acá tengo una previsualización en algunas ocasiones en algunas ocasiones es mejor insertar la previsualización que estamos observando bien en algunas ocasiones por ejemplo en este caso este archivo me ha resultado más conveniente insertarlo solamente el texto no acá lo tengo a ver a ver si miren este es este es el pdf y el word miren acá lo tengo word bien esto sería todo en realidad si tienes por ahí de repente una pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello responderte bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima